Música Bueno que tal amigos, en el día de hoy vamos a preparar una bebida que es muy típica de Colombia y está hecha a base de arroz. Es muy sencilla de hacer y queda muy deliciosa. Bueno no más palabras, vamos a hacerlo. Ingredientes Una libra de arroz Diez astillas de canela Treinta clavos Cinco litros de agua Una panela Cáscara de una piña Cuatro vasados de guarapo o tres cervezas Amigos, lo primero que vamos a hacer es colocar el arroz en un recipiente grande y lavarlo. Luego le colocamos tres litros de agua y colocamos el recipiente en el fogón. Buscamos un filtro o una tela muy limpia y colocamos los clavos y la canela, esta debe estar partida en trozos pequeños y amargamos los extremos de la tela y la colocamos en el recipiente. Esto se hace para que no quede los restos de estos ingredientes. Tomamos media panela, la lavamos y también la colocamos en la mezcla. La dejamos por una hora en el fogón y la vamos mezclando cada 15 minutos. Cuando ya espese el arroz lo bajamos del fogón y lo dejamos enfriar. En otro recipiente colocamos tres litros de agua y media panela y también colocamos la misma tela que ya habíamos usado con los clavos y canela para que le dé más sabor y la dejamos hervir, la retiramos del fogón, la dejamos enfriar. Ya cuando esté el arroz frío y el agua de panela en una licuadora vamos colocando una parte de arroz y otra parte de agua de panela y la licuamos y ponemos la mezcla en otro recipiente y así varias veces hasta que licuemos todo el arroz. Luego a la mezcla final le ponemos las cáscaras de una piña y se las dejamos y también los cuatro vasados de guarapo. Si no tiene este ingrediente le pueden colocar tres cervezas, esto es para que el mazato fermente y no quede como una colada. Ya para finalizar le colocamos una tapa al recipiente y esperamos un día y listo. Bueno amigos ya hemos terminado esta receta del mazato, vamos a darle una probada. Quedó muy deliciosa, ya saben que es una receta muy sencilla de hacer y la pueden combinar con sus comidas o también es muy deliciosa con empanadas. Bueno esto es todo por hoy, si les gustó el video denle un like, compártanlo con amigos y familiares, no olviden suscribirse al canal y activen la campanilla para nuevos contenidos. Hasta pronto queridos amigos. ¡Gracias!